Bailelo, 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 bailelo Oh mañana celestial, que linda están las estrellas La luna duerme con ellas y el sol se quiere asomar El trinar del ruiseñor, saludando a la mañana Que sus colores derrama cuando se despierta el sol Canción de los carreteros, se escucha en la lejanía Allá por la serranía, donde vive mi ilusión Canción de los carreteros, se escucha en la lejanía Allá por la serranía, donde vive mi ilusión Cantando Ya se va asomando el sol Por detrás de las montañas Su luz entra en la cabaña del hombre madrugador Ese es el trabajador, que con empeño trabaja Trabaja, trabaja, canta y trabaja pa' que lo bendiga Dios Canción de los carreteros, se escucha en la lejanía Allá por la serranía, allá por la serranía Donde vive mi ilusión Y cantando en la lejanía Canción de los carreteros, se escucha en la lejanía Canción de los carreteros, se escucha en la lejanía Allá por la serranía, allá por la serranía Donde vive mi la hijuberán Los carreteros, se escucha en la lejanía Interceptivamente, en la lejanía Lo cabrón está en la lejanía Los carreteros, se escucha en la lejanía Gracias por ver el video